Usando las herramientas de interpretación Este instrumento tiene varias herramientas de producción diseñadas para inspirarte, ayudarte en la creación de música y simplemente para que tocar croce sea divertido. Hay tres herramientas de producción, arpegiador polifónico, pista de batería y secuenciador por pasos. Echemos un vistazo a cada una de ellas empezando por el arpegiador. En modo de programa seleccionamos un programa de la categoría Strings. Activamos el arpegiador y tocamos un acorde. El arpegiador comenzará cuando se toca el teclado. Para algunos de los sonidos es posible que el arpegiador suene solamente cuando toques en una región específica del teclado, así que si no se inicia el arpegiador prueba a tocar el teclado en varias regiones. El arpegiador de croce es polifónico y completamente editable. Notarás que los acordes y las notas se activan con diferentes duraciones, velocidades y movimientos de notas. Puedes ajustar el tempo con los controladores en tiempo real para acceder al botón Tap Tempo o usando el botón Tempo y la puerta del patrón de arpegiador se puede ajustar con este botón. Se pueden hacer más ajustes al arpegiador en la pestaña Arp. Por ejemplo, Velocidad y Swing. Aquí se puede elegir entre cientos de patrones diferentes de arpegiador. Latch controla si el arpegiador se detendrá cuando retires tu mano del teclado o seguirá sonando. Puedes guardar tus ajustes en el programa actual o en otro programa. Pulsa el botón Exit dos veces para llegar a la página principal. Elige un programa de batería de la categoría Drum. Activamos el arpegiador y tocamos el teclado. Como puedes oír el arpegiador, también puede controlar patrones de batería. Desactiva el arpegiador. Selecciona un programa de la categoría de Piano Eléctrico. Cada programa y combi está configurado con un patrón de batería que puedes usar de inmediato. Simplemente activa Drum Track y comienza a tocar. Pulsa Menú y utiliza el dial de valor para ir a Drum Track. Selecciona OK. Aquí puedes elegir entre cientos de patrones de batería diferentes. Página arriba hasta la pestaña Program. Aquí puedes elegir entre varios kits de batería diferentes. Desactiva Drum Track. Pulsa Exit. Voy a elegir un programa de la categoría Synth Lead. Toda la potencia se desata cuando combinas el arpegiador con la pista de batería. El secuenciador por pasos es una función que permite usar los 16 pads para crear fácilmente patrones de batería. El patrón que crees puede guardarse junto con el programa combi o canción. Selecciona el primer programa de piano. Probablemente ya existe un patrón asignado de fábrica, así que pulsa Run para iniciar el patrón. Puedes tener 12 sonidos simultáneos en el patrón como bombo, caja, platillos, etc. Ahora los botones muestran las notas de bombo. Puedes añadir o eliminar así. Mantén pulsado Step Sequence Active y pulsa el pat 2 para mostrar las notas de caja. Pulsa Run para parar el secuenciador por pasos. Manteniendo pulsado Shift y pulsando Step Sequence Active, vas a donde puedes seleccionar el kit de batería, asignar los sonidos de batería a cada pad y mucho más. Los detalles están en los manuales en PDF. Pulsa Exit. En el modo combi tienes la pista de batería, el secuenciador por pasos y dos patrones de arpegiador. Monada, cup y pulsa. Un ver pulsa. Pulsa Exit. Cumple. Ah, las montañas cul 다�ueras, pero no en cuanto tambien Pulsa del periquín su celebra.